Un hallazgo macabro se dio en el cementerio de Tocóa Colón el día de hoy, donde un cráneo humano fue encontrado sobre una de las tumbas con el nombre de una persona escrito en él. El hecho fue reportado por el cuidador del cementerio, que envió a unos sujetos en horas de la noche. El cuidador, al fijarse en la osamenta, vio que tenía escrito Martin H. Trejo, escrito, además de una dirección y un mensaje. Esto lo asustó, que, al creer que se trataba de un acto de brujería, llamó a la policía para reportar el hecho. Las autoridades policiales se hicieron presentes para corroborar el hecho. Inmediatamente se descartó la práctica de brujería, ya que el cráneo no era real, lo que automáticamente se empezó a considerar la posibilidad de que sea una amenaza de muerte hacia el sujeto en cuestión, por la descripción específica y el lugar donde dejaron el mensaje. Los agentes interrogaron al cuidador, para dar con más detalles y una descripción del hecho. Autoridades de la DPI hicieron la pesquisa de la osamenta y tratarán de dar con la persona a quien va dirigido el mensaje y poder investigar si su vida realmente corre peligro. Aún no se sabe si sea un poblador de este municipio. Se está realizando la respectiva investigación para poder dar con los culpables de este hecho y saber cuáles eran las verdaderas intenciones con este mensaje. En edición, Carlos Escobar. Para Notis 6, les informó Rafael Merlo. Gracias. 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 Gracias.